¡Que de grande! Mira, mira Con caña Aquí tenemos Nuestra malla para traer los pescados Y línea de mano Aquí está la carnada De la carnada Ya, fresquitos ¿Están viendo? Puro blandito Y nos vamos hasta Punto de pesca Ok Saludos amigos Que están viendo el video Aimee Chacera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y ya mira, con caña. No se te va a escapar. Gracias. Y ya está. 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 Caña. Caña. Y ya está. Y la pesca fue así. Esta caña mide aproximadamente 2 metros con 10 metros. Bien. Bien. Libianito. Ya está. Y como lo ven. Ya está. Gracias por ver el video.